Música Primer libro de Samuel 16, 13 Hoy tenemos que seguir hablando un poquito de David Para poder entender bien esto de la unción De lo que Dios tiene hoy en torno al tema que lleva por título Ungidos para servir Dice así Samuel tomó el cuerno del aceite Y lo ungió en medio de sus hermanos Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá Ore por mí, levante sus manos y bendígame Padre yo te doy gracias Ore, ore por mí, abra su boca, comience a orar Haga una demanda, diga Señor quiero que me hables hoy Que me instruyas, que me des respuestas Que me des directrices, que me muestres el camino Oh Padre estamos delante de ti con humildad Dependientes del Espíritu Santo Solo tú Espíritu Santo puedes darle vida a la palabra predicada Solo tú puedes marcar la diferencia entre el ministerio de la letra Y el ministerio del Espíritu Santo Amado Espíritu Santo te necesitamos Necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu amor Necesitamos de tu influencia Abre nuestro entendimiento para que tu palabra pueda venir a prepararnos Padre estamos orando para levantar una generación de liderazgo sobre esta ciudad Una generación que pueda liderar cambio, liderar transformaciones Liderar avivamiento Padre bendícenos y enséñanos tu palabra En el nombre de Jesús Amén Y amén Pueden tomar asiento El tema de hoy lleva por título Diga conmigo Ungidos para servir Dígalo, dígalo Ungidos para servir Para servir a Dios ¿Cuántos quieren ser servir a Dios? Ok, partamos de varios puntos que ya todos debemos conocer Por ejemplo ¿Cuántos aquí son líderes? Levante llamados que son líderes Todo creyente es un líder Hay unos líderes que presiden, otros que no presiden Pero todos somos líderes Cristianismo y liderazgo ¿Estamos de acuerdo mis amados? Mejor dicho, cristianismo y liderazgo es una religión Se necesita ser líder Ok Entonces pregunto, ¿cuántos hay aquí líderes? Perfecto Segundo ¿Para qué somos líderes? Somos líderes ¿Para qué? Para servir El objetivo es servir Pero escúchame Para servir a Dios Se requiere más que deseo Yo quiero servir al Señor Se requiere un poquito más que deseo Se requiere más que habilidad Es que yo quiero servir al Señor Y yo sé hacer esto Se requiere un poquito más que habilidad Para servir a Dios Es indispensable Ser ungido Ungido para el servicio Que Dios quiere que hagamos ¿Estamos de acuerdo? Escúcheme Usted puede tener el deseo latente en su corazón Usted puede tener la habilidad para hacerlo muy bien Pero si no tiene la unción Usted no va a poder servir a Dios adecuadamente Ahora, si usted tiene la unción de Dios Y no tiene la habilidad La unción te capacita Te desarrolla Si usted tiene la unción Y aún no tiene el deseo latente La unción genera el deseo Pero Tendríamos que preguntarnos ¿Qué es la unción? Porque el concepto de la unción Se ha popularizado Y se habló tanto Sobre todo entre los años 90 Y comienzos de 2000 Se habló mucho de la unción La unción Y se habla tanto de la unción Que a veces la gente No sabe qué es la unción Entonces pensamos que cualquier habilidad De una persona Cualquier actitud Cualquier destreza Cualquier capacidad para servicio Decimos que eso es unción Entonces En ese orden de ideas Nos hemos desenfocado De lo que es la unción Porque entonces Aparece gente Obrando lo que dice la Biblia Y dice que eso es unción Eso no es unción Que este tiene unción Para sanar enfermos No, la unción para sanar enfermos No existe Existe el don Del don de sanidades Y existe la fe Para que opere un milagro ¿Estamos de acuerdo? No, que este tiene unción Para esto Para aquello No, una cosa es La forma como usted opera O los beneficios Que usted tiene en Cristo Y otra cosa es la unción Que es un toque sobrenatural Impartido por Dios Sobre alguien Para que pueda cumplir Con lo que Dios quiere que haga ¿Estamos de acuerdo? Eso es la unción La unción es un toque Cuando Dios toca a alguien Para comisionarlo en un llamado Y para hacerlo apto Para que haga Lo que Dios le está diciendo Que debe hacer Tú podrías tener un llamado Podrías tener clara La comisión Es decir Lo que Dios te está pidiendo Que hagas Pero esto solo Se puede hacer Adecuadamente Cuando tienes La unción Necesaria Para hacer Lo que el llamado Te dice Y lo que la comisión Te muestra Sin una unción Necesaria Es decir Sin un toque De Dios Tú podrías Intentar Seguir el llamado Y podrías Intentar hacer Lo que Dios te dice Que debes hacer Pero no lo harías bien Porque la unción Es lo que garantiza Que un ser humano Lleno de debilidades Con tendencias De pecado Pueda hacer algo Que le sea agradable A Dios Es por eso Que la unción No es una opción Nadie puede hacer Nada espiritual Si no está tocado Por el Espíritu Santo Y ese toque Del Espíritu Santo Es lo que llamamos La unción Del Espíritu Santo Estamos de acuerdo Uno podría Operar ¿Estamos todos bien Enchufados o qué? Quiero que estén bien Comprometidos con el tema Porque nos va a ayudar El Espíritu Santo A tener cosas importantes Tú podrías Operar Bajo un llamado O bajo una comisión Sin unción Es decir Una persona es llamada El pastor lo comisiona Pero Dios no lo unge Entonces eso hace Que los resultados Puedan ser hasta buenos En términos humanos Pero totalmente catastróficos En términos espirituales Porque tenemos gente Haciendo cosas Que tal vez Dios las llamó A hacerlo Los tenemos Comisionados Porque tienen La habilidad Para hacerlo Pero Dios No les ha dado La unción Para respaldar Lo que hacen Es por eso Que la unción Es necesaria Para hacer La obra de Dios Sin la unción Tú serías Apenas Como un muñeco Títere Haciendo las cosas Correctas Sin el respaldo Del cielo Si nosotros Nos preguntáramos ¿Para qué somos Ungidos? ¿Cuántos han preguntado Eso? ¿Para qué somos Ungidos? ¿Se lo han preguntado Alguna vez? Sí ¿Para qué es que Yo soy ungido? Algunos dicen Yo llevo 40 años En esta iglesia Y estoy ungido ¿Y para qué? No hago nada Uno tiene que saber ¿Para qué lo ungieron? A uno lo pueden ungir Para muchas cosas En torno a las labores En torno a lo que Tú puedas hacer Pero si vamos A describir En una sola palabra Para que Dios Unge a un hijo Es la palabra Servir Diga conmigo Servir Dios unge a alguien Para que le sirva A él Y para que le sirva A la gente De él ¿Por qué ojo con eso? Hay unos que dicen Es que yo le sirvo Al Señor Ey, deja el orgullo Así no es, así no es Yo no puedo darme Ese lujo A usted que yo No, que yo le sirvo A Dios Y a usted No, no, yo tengo Que servirle a usted Porque usted Es los hijos de Dios Yo le sirvo a Dios Sirviéndole a usted Ahora No puedo Tratar de agradarlo A usted antes que a Dios Porque entonces ya no sería Siervo de Dios Sino siervo suyo Y yo soy un siervo De Dios Sirviéndolo a usted Pero si queremos Servir a Dios Tenemos que servir La gente de Dios Es parte del ministerio Es parte de lo que Tenemos que hacer Pero no se olviden Toda unción Que Dios pone Sobre alguien Es para servir Es por eso Que cuando usted Ve una persona Que comienza a ser Usada por Dios Y pierde la actitud De servicio Es porque Está perdiendo La unción Aunque tenga la habilidad Ha visto personas Que una vez Con muy buena proyección Y enseguida Dios los unge Se les ve el respaldo Y después usted Los ve diferentes En torno al servicio O sea Con una actitud De señorío De primacía Sobre los demás ¿Qué significa eso? Que está perdiendo La unción Porque la unción Se reconoce Por la actitud De servicio Usted puede Para los que quieren Servir a Dios Y quieren ser fieles A Dios Yo les digo Usted puede pasar 50 años En el Evangelio Ser el último En esta iglesia Y el de más años Tendrá que estar sirviendo Si no Usted se degeneró Y eso involucra Al pastor Cuando ya el siervo De Dios se vuelve Es como un figurincito Ahí que no hace nada Sino una figura pública Perdió la unción Viejo Porque si no está sirviendo Es porque no tienes unción Quien tiene unción Sirve ¿Alguien dígame? Hoy vamos a tomar El ejemplo de David Cuando fue ungido Por Samuel Que hablábamos de eso El domingo pasado Pero esta es una enseñanza Totalmente Es dentro de lo mismo Pero hacia donde Dios Quiere llevarnos Respecto a la unción ¿Todos conocen la historia De que fue lo que leímos ahora? Ok Los conecto con la historia Mejor para los que no Vino del domingo El asunto es el siguiente Había un rey Llamado Saúl Que lo había ungido Samuel Por mandato de Dios Pero Saúl Se desenchufó Quiso suplantar A Samuel Que era el profeta Y Dios lo desechó Entonces Dios le dice A Samuel Te voy a levantar Otro hombre Y lo manda A la casa de un hombre Llamado Isaí La casa de Isaí Y entonces aparecen Todos los hijos Ninguno es Hasta que viene El muchachito El último El rubiecito Y lo llaman Y a ese Lo unge con el aceite Y le pone la unción Y le dice Tú eres el nuevo rey Para Israel Wow Basado en esa En esa unción Que fue puesta Sobre David Vamos a tratar De analizar Siete aspectos Básicos Y elementales De toda unción Para alguien Que quiera servir a Dios Estamos de acuerdo Pero antes de entrar Directamente con estos Siete principios Básicos De lo que es la unción Quiero recordarles Que en la Biblia En el Antiguo Testamento Hay tres tipos De unción diferentes Ok La primera unción La llamaremos La unción sacerdotal Que es una unción Dada Para poder Ministrar Los asuntos De Dios En la tierra Entienda por sacerdote El oficio Como tal De hacer culto De hacer el rito De dirigir todo Bajo los delineamientos De Dios Esa es una primera unción Estamos de acuerdo La segunda unción Es la unción Profética Cuando un profeta Quería dejar a alguien Lo que hacía Era ungir a ese alguien Y ese alguien Recibía el espíritu Profético De su profeta Entonces La segunda unción Es la unción profética ¿Qué es la unción profética? Es una unción Para hablar En nombre de Dios La primera La primera es para trabajar En los utensilios Lo segundo Es para hablar Pero existía La tercera unción Que es la que le toca a David Es la unción real Para ser rey En esa unción Recibía una autoridad Suprema Para gobernar Para impartir gobierno Pues quiero decirles Que una vez Cristo vino El Espíritu Santo Nos fue dado Dice que fue dado Sin medida Así que hoy Tú tienes Una unción sacerdotal Tú eres parte Del sacerdocio El real sacerdocio Dice Pedro Tú recibes Una unción profética Porque tu boca se abre Y cuando tu boca se abre Dios está hablando A través tuyo Además hay dones Y hay llamamientos Proféticos Que confirman el oficio Pero además Tenemos una unción real Porque somos hijos Del gran rey Hoy somos príncipes Hijos del Dios del cielo Y tenemos autoridad Hasta para establecer Decretos Siempre alineados Con la perfecta voluntad De Dios No decretos En mi voluntad humana Pero si en la voluntad De Dios Estamos de acuerdo Mis amados Ok Eso a modo de introducción Vamos a hablar De siete principios Elementales Y lo vamos a aprender Así con los deditos Diga así Siete El primero Estamos todos enchufados Con lo que es la unción Concepto de la unción Que la unción Que baja de la unción Que tengo la unción Que aquel está ungido Que ese músico está ungido Que esa predicación Está ungida Vamos a ver Como es el cuento De la unción Siete principios elementales El primero Empezamos aquí Uno Dios unge gente Con una vida Ordinaria Para hacer de ellos Gente Extraordinaria Repita conmigo Ese principio Dios unge gente Dígalo Dios unge gente Con vida ordinaria Para hacer de ellos Gente Extraordinaria Me cuide de no escribir Que Dios unge gente Ordinaria Porque no es el sentido Sino gente Con una vida Ordinaria Común Para hacer de ellos Gente Extraordinaria Es decir Cuando la unción De Dios Cae sobre alguien Es porque viene Una transformación De lo normal De lo común De los formatos De la sociedad Aún de la iglesia Y de la religión Para nuevos niveles De gloria Dios siempre unge Para servir Pero este servicio No es el concepto Que tenemos nosotros Sobre todo en Latinoamérica Donde dicen La muchacha del servicio Y hablan de ella Como con El servicio Porque todos Tenemos el complejo De jefes Aunque tenemos Actitudes de esclavos Pero tenemos Complejo de jefe Entonces cuando uno Logra tener Quien le barra la casa Entonces uno ya Se vuelve gerente Pero resulta Que el concepto De servicio Escuche esto La unción La unción que Dios Te da para servir No es solo Para bajarte Al nivel De los débiles No solo Para eso Es para eso Pero no es solo Para eso Sino para que Bajándote Al nivel De los débiles Tú puedas Levantar Los débiles Al nivel De Dios Escúchame Lo que te estoy Enseñando El servicio Te humilla Para servir Pero cuando Estás abajo Sirviendo No es para que Te pisoteen Y te quedes Abajo Sino para que Desde abajo Rescaten Lo que está abajo Y lo puedas subir A la altura Que Dios Quiere darle Es por eso Que Dios Toma gente Como usted Y como yo Gente normal Nosotros estamos Esperando que Dios Use a esa gente Que se ve como Super espiritual Oide Que andan como En una nube Esa gente No existe Y si existen Son falsos La verdadera gente Es gente normal Gente con conflictos Gente con problemas Gente con diversidades Circunstancias Y Dios los llama Y le dice Tú eres alguien Del común Quiero hacer contigo Una obra sobrenatural Que hace Dios Te unge Así que cuando Dios Te pone la unción En a ti Te está llevando A un nivel De una vida Extraordinaria Los niveles tuyos En todo lo que hacen Van a cambiar Te vas a volver Una persona Con mejores resultados Con mejor proyección Con mejor capacidad No creas que la unción Te va a sepultar Para volverte Una cucaracha Un gusano Como algunos Predicadores oraban Y decían Ore usted es un gusano De la tierra Usted le está predicando A la mamá De lo que Porque nosotros No somos ninguno Gusano de la tierra Somos los hijos de Dios Veste Que le pasa Irrespetuoso No, no Nosotros nos humillamos Para servir Pero levantamos Esa gloria de humildad Para que Dios Sea glorificado En nosotros Así que Dios Tiene para ti Una unción Que va a hacer de ti Alguien extraordinario Es por eso Que no sigas Los formatos del mundo Porque son formatos Ordinarios Si tú quieres ser Como los demás Tú no necesitas Ser ungido Sigue como vas Pero si viene Una unción Sobre ti Se va a notar Una diferencia Se va a notar Dígale que está a su lado Se te nota Y si lo quiere Mirar con cariño Dígale Si no se te nota Preocúpate Ese es el primer Principio elemental Escuche Póngalo en su cabeza Diga Si Dios me unge Es porque soy Una persona normal A quien Dios Va a proyectar De una forma Sobrenatural Estamos de acuerdo Ponga eso en su cabeza Segundo Estamos hablando De siete principios Básicos Elementales De lo que es La unción De Dios en ti Segundo principio Alguien tiene El cuerno Del aceite De tu unción Déjeme Yo me tomo uno Discúlpeme Para que Esto me ayude Un poquito La garganta Escúcheme Alguien Samuel era un pastor De ovejas Lo que Samuel No sabía O no se había enterado Era que en algún lugar Había un hombre Llamado por Dios Que tenía un cuerno Con un aceite Que le iba a cambiar Su vida No tuvo que andar David Buscando Y haciendo cosas Sino Que haciendo una vida Cotidiana Y normal Dios le había Reservado un aceite Una unción Que lo iba a cambiar A eso De que alguien Tiene el aceite Para ungir tu vida Podemos llamar Asignación Diga conmigo La asignación Escúchame esto Que es muy importante Yo creo que me lo entiendas Muy bien La asignación divina Para ti No es otra cosa Que Dios Poner La identidad Espiritual Para ti En las manos De alguien Escúchame Cuando Samuel Un hombre Con una unción Superior a la de él Que guardaba Un aceite Que iba a cambiar La vida Y la iba a cambiar No porque Dios Quiso Decir Le voy a cambiar La vida A este Sino porque Ese hombre Que estaba Pastoreando Ovejas Tenía una Identidad Desconocida La identidad Era Se la había Dado Dios Ese hombre Fue creado Por Dios Para ser rey Alguien Dígame La persona Que tiene El aceite De tu unción Tiene la capacidad De desarrollarte De impulsarte Hacia el nivel De tu verdadera Identidad A nosotros Nos gusta Defender Nuestra identidad Así no tengamos Identidad Así la identidad Nuestra La cojamos De internet O de un cantante La queremos Defender Como nuestra Pero escúchame Tu verdadera Identidad Se desarrolla Cuando quien Tiene la unción Para ti Te la deposita Te unge Con la unción De Dios Comienza A formarse En ti La persona Que Dios Ha diseñado Porque lo que Tú tienes Es la unción De tu cultura La unción De tu familia La unción De tu propia mente Y eso Esconde el verdadero Sentido de Dios Para tu vida Toda rebeldía Ante tu autoridad No es otra cosa Que una defensa De tu identidad Ante la identidad Planeada por Dios Para ti Cada que te le corcoeas A cualquier autoridad Yo no creo Que a mi no me gusta O sea Estás poniendo Tu autoridad Tu identidad Por encima De la identidad Que Dios Ha planeado Porque esa identidad De Dios Va a bajar A través de quien Pone el cuerno Sobre ti De quien te unge Alguien diga Eso opera Para todos Cuando yo veo A papá Nahún Yo me entiendo Que ese hombre En su corrección En su enseñanza En lo que hace Con mi vida Está desarrollando La identidad Que Dios Desarrolló Para mi Que no es La identidad Que yo conozco De Rubén Quijano El tiene Las facetas Adecuadas Para ser de mi El hombre Que Dios Planeó en el cielo Alguien diga Lo mismo pasa Aquí con tu pastor Yo tengo la capacidad Por parte del Espíritu De ungirte Para que tu puedas Desarrollar Esa identidad espiritual Donde serás Potencializado En la vida Extraordinaria Alguien diga Si entendieramos Eso Y lo lleváramos A todos los ámbitos De la autoridad La vida sería Más sencilla Si los padres Entendiéramos Que tenemos La unción Para darle A nuestros hijos La identidad Del cielo Trabajaríamos Más Buscando Que nuestros hijos Se parezcan a Jesús A que se parezcan A nosotros Porque a veces Les estamos echando A nuestros hijos El aceite Que no nos sirvió A nosotros Alguien dígame O díganame Está muy triste Ok Primero ¿Cuál es? No se las devuelvan Porque esta gente Sabe leer Ya los tengo pillados Ok Léanla pues Uno Dios unge gente Con vida ordinaria Para darles Una vida Extraordinaria Es decir Coge a un pastorcito De ovejas Y que lo pone A ser un rey Imagínense Los padres de Dios Dos Alguien tiene el cuerno Con el aceite Que va a cambiar tu vida Hasta llegar a la estatura Que Dios quiere darte Tercero Asegúrate Mira al que está a su lado Dígale Asegúrate De ser ungido Con el aceite Correcto Puede haber mucha gente Con unción Y con aceite Y darte la unción Que ellos tienen Pero no ser la correcta La que tú necesitas O la que Dios ha planeado Para ti Una pregunta ¿Quién ministra El Espíritu Sobre ti? La persona Que está ministrando El Espíritu Sobre ti Te está impartiendo Su propia identidad espiritual Yo no estoy hablando De identidad humana Ni cultural Sino espiritual O sea Aquí el objetivo No es que usted Como hijo mío Hable como colombiano Yo no quiero hablar Como colombiano Quiero hablar como cristiano No estamos transmitiendo Identidad cultural Ni humana Estamos transmitiendo Identidad espiritual Es por eso Que tú debes Asegurarte Y se lo digo Con toda libertad Que lo que tú Estés recibiendo Sea el aceite tuyo Y voy a ser claro Yo no quiero que nadie Que me vaya de esta iglesia Pero si usted tiene En otro lugar El aceite propicio Para desarrollarse Vaya tranquilo Que allá va a ser grande Espero que no sea así Porque lo quiero tener A mi lado Va a formarlo A gente que no sea Buscando el aceite Sino buscando No tener aceite Hacer lo que les da la gana Pues es otra cosa Pero si una persona Me dice pastor Vea yo me siento bien Con este ministerio Échale para adelante Ya está su aceite Ya está su unción No se preocupe Aquí no se trata De que Rubén Tenga un montón de gente Aquí se trata De que usted se desarrolle En la estatura de Cristo Por la unción adecuada Cuando entendemos El principio De que quien me Ministra el espíritu Me da de su espíritu Entonces logro entender Que la idea mía Como creyente No es salir A buscar enseñanzas En Youtube Salir a leer libros De cualquier clase A ver quien me dice Por allá viene un predicador Se va a presentar Un predicador De tal parte Corra para allá Que se trae la unción Despacio Diga del estilo mexicano Despacio carnal Porque no se trata De recoger información En tu cabeza Se trata de recibir El aceite adecuado Si a veces No podemos Recibir el aceite Que Dios nos manda Y no nos da fruto Para que ir a meter Más aceites Que son de otra marca Y que no van a operar En ti Si no ha podido operar El que es Para que le vas a meter Otro aceite Un cristiano maduro Debe enfocarse Al aceite Que Dios le determina Porque en ese aceite Está el desarrollo De su vida Está su identidad Está su crecimiento Espiritual Asegúrate De estar recibiendo El aceite correcto Yo he aprendido Dentro de todas Estas cosas Que Dios Me viene enseñando Siempre Porque en parte Conocemos Y en parte Profetizamos Hay cosas Que uno Las conoce Porque son de Dios Hay otras Que Dios Le está borrando El casil Le dice a uno Rubén Así no es Usted ha enseñado mal Y me ha tocado Reaprender Pero en todo Este mover Interno Que el Espíritu Tiene con mi vida He aprendido Que hay predicadores Que a mi no me gustan Y por el hecho De que no me gustan No digan Que no sean buenos Es que el aceite Que ellos tienen No es compatible Con mi vida Entonces los oigo Y no me adelantan En mi proceso Me frenan Me confunden Me dañan Los procesos de Dios Mientras que hay Otros aceites Que una sola palabrita Me embomba Porque es del mismo Género de mi espíritu Y no estoy diciendo Que es que el mío Sea bueno El de él sea el malo Es que son diferentes Tipos de aceite Para diferentes tipos De unciones Cuatro ¿Vamos bien? Cuatro Diga conmigo La cuarta Diga La unción Diga La unción Traerá cambios Radicales A tu vida Dígale que está a su lado La unción Traerá cambios Radicales A tu vida Después de los años 80 Comenzó todo el mundo A laraquear Que tenía unción Yo tengo la unción El espíritu me dio la unción Yo tengo la unción Para Viejo viejo Eso no es hablando Es cambios Es cambios en tu vida Lo que determina Que unción tienes tú Una persona puede aprender Todas las cosas De la Biblia Y entonces Y decir que tiene unción No, no La unción se ve en los cambios De tu vida Y cuando entramos En ese abismo Estoy hablando De los años 80 Cuando nos comenzó a pasar A mí me pasó Yo siendo un muchacho Me comenzó a pasar Que uno no veía Y la gente Se le caía a uno Y uno no sabía Qué era eso Se cayó ¿Qué le pasó? Yo no fui Entonces cuando el espíritu Comenzó a hacer todo eso Comenzaron Es que a buscar la unción Y yo le digo Lo que a mí me pasó Yo no puedo hacer doctrina De lo que a mí me pasó Pero le cuento Lo que a mí me pasó A mí el espíritu santo Comenzó a usarme Y la gente se caía Y el espíritu santo En cuanto la gente Comenzó a caerse más Comenzó a frenarme Cuando la gente se iba a caer Y el espíritu me decía No, no ministré más Y yo caliente Con ganas de seguir ahí El espectáculo El espectáculo ahí Y el espíritu párele Y hasta que el espíritu santo Me enseñó Si no paras Cuando te digo Jamás Vuelvo a actuar contigo Esto me quedé quieto Perdón pues Hasta que En medio de toda la ignorancia Que uno tenía el espíritu Lo estaba tratando Enseñar sobre cosas Que yo no sabía Entonces aprendí Que la unción No era para hacer Un despliegue de poder Sino para hacer Una comprobación De sujeción De humildad Al espíritu santo Eso era todo Porque descubrí Que el que se caía No siempre salía más santo Y el que no se caía Muchas veces salía Más aliviado que el otro Alguien dígame Pero entonces Los muchachos comenzaron Con la unción Entonces Yo tengo la unción Y entonces comenzaban A orar por la gente Y comenzaron unos a orar Con la unción De la empujada Yo recuerdo Que en nuestra iglesia Yo tuve que decirle A la gente Por favor Si un predicador Lo empuja Dígale de frente No me empuje hermano Porque eso era ya brutal Eso era empujonazo Empujonazo Lo tumbó la unción No lo tumbó Fue la mano Una verdadera unción Cambia a la persona Que recibe la unción Tu no puedes pensar Que la unción Cayó sobre David Y David seguía siendo Él siguió siendo el mismo Vivieron cambios Poderosos No solo en su estatus Y en su forma de vida Sino en su interior Porque el aceite Cumple muchas funciones Pero hay cuatro elementales ¿Cuánto quieren conocer Las cuatro funciones Elementales del aceite? El aceite es tipología De la unción No del Espíritu Santo Cuando el Espíritu Cae en ti Cuatro cosas van a ocurrir Que no pueden ser Confundidas por nadie Ni debatidas Se van a ver en ti ¿La vemos? Ok La primera Hoy tenemos mucha medicina Y muchas formas De ayudar a los A los enfermos Pero En la antigüedad Cuando una persona Tenía una llaga O una enfermedad Lo que hacían Era tomar El ungüento de aceite Y ponérselo Sobre las llagas Porque era Profundamente medicinal Para curar heridas El aceite Era usado En las llagas Porque la unción Sobre ti Lo primero que va a ocurrir Es que va a traer sanidad Y no estoy hablando Solamente sanidad física Que es a donde nos enfocamos No La unción del Espíritu Sana tu ser interior Cuando el Espíritu Trae unción Todas tus amarguras Comienzan a desmoronarse Todas tus fijaciones De la niñez Todos tus odios Todos tus rencores Todas las heridas pasadas Comienzan a perder valor Porque la unción Te sana por dentro Ese aceite Es como poner un óleo Literalmente Dice la Biblia Sobre tu herida Una persona Que dice Yo tengo la unción Y es más rencoroso Que nadie La unción Que usted tiene No es de Dios La de Dios sana La de Dios restaura La de Dios trae paz La de Dios Te hace mirar al pasado A la persona Que te violó Y decir Wow Comienza a generarse En ti un pesar Un amor Una comprensión Las heridas Del otro Que te hizo daño Del que te abandonó Del que te la jugó Comienza una actitud Diferente Se notan cambios reales Ese es el primer oficio Del aceite ¿Estamos de acuerdo? Dígale que está a su lado Pregúntele ¿Estás ungido o no? Dígale Mírenlo así con cariñito Y dígale Ay Este es el ungido De Jehová Y dígale Espero que se le note Dígale Espero que se le note El segundo Servicio Del aceite Es este El aceite Era usado Como combustible Hasta hoy Todavía lo usan Como combustible En aquel entonces Lo usaban Como combustible Para las lámparas Las lamparitas De aceite Echaban el aceite Con un pavilo Lo prendían Y eso Alumbraba toda la casa Lo más de sabroso Pues lo segundo Que va a pasar En alguien Que es ungido El segundo cambio Que va a venir Es que la unción Le va a traer Un combustible Que lo va A movilizar Para que sea Luz verdadera Una persona Que tiene la unción Va a ser reconocido Por los demás Como alguien Que tiene algo Diferente de Dios Y eso será Como un combustible Que lo mueva A hacer Lo que antes No hacía A evangelizar A trabajar Es dinámico El que tiene El poder Del Espíritu Santo Porque tiene El combustible Adentro Para moverse Y para hacer Esa gente Que decía Que el Espíritu Me ungió Y pasaban Todo el día Arrodillados En la iglesia Sin hacer nada Eso no es Unción del Espíritu Es unción De pereza Unción religiosa Eso no En lo del Espíritu A ti te unge Y vas y horas Y horas Y horas media hora Y vas y trabajas 23 horas y media Con dinamismo Y Dios te prospera El Espíritu Trae ese Ese vigor El Espíritu Es combustible Para hacer luz Tú no puedes Brillar con tu propia luz Tú necesitas Brillar con la luz Del Espíritu Santo Y eso es lo que hace La unción Yo he explicado Que en torno A las lamparillas De aceite Hay lámparas Que no No pueden alumbrar Porque no tienen aceite Es cierto No tiene unción Entonces no tienen combustible No se pueden prender Esa es la vida De mucha gente Estamos de acuerdo Pero hay otros Que no alumbran Porque no tienen pavilo Es decir Ellos si tienen el aceite Pero no tienen el pavilo Por donde la luz sale ¿Sabe que es el pavilo? Caraca Gente sin fundamentos Gente que son muy buenas Para el aceite Aleluya Santo Lloran Les sueltan Mocos y todo Pero eso no se les ve Nada en la vida Entonces así ¿Quién va a brillar? Usted lo ve Y salen de ahí A tratar igual a los hijos A tratar igual a la mamá A tratar igual a todo el mundo A ser igual de deshonestos Entonces usted no brillará nunca Y existe otra posibilidad Es que el aceite Y el pavilo Estén bien O sea Haya aceite Y haya pavilo Pero el aceite Sea viejo Y ya les he explicado Que esa lámpara de aceite Cuando el aceite era viejo Usted lo prende Y la lámpara enciende Y da luz Pero como está viejo el aceite Comienza a salir un humo negro Que hace llorar Que es el efecto De los religiosos Con experiencias viejas Del espíritu Que hoy no tienen Como refrendarlas Con una vida actual Y entonces Claro que brillan Yo conozco al Señor Yo sé la Biblia Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Y todos los versículos Claves se lo saben Pero usted lo ve Hacen llorar a la gente O sea sus vidas Para nada transmiten La paz de Dios Y si se trata De hablar del aceite Como combustible Para prender la lámpara Quiero decirles Que cuando usted recibe El aceite Está listo Para el umbral Pero tenga cuidado Que cuando la lámpara Tiene algún hoyito El aceite Se comienza a perder Ese pecadito Que tú guardas Empezará a gotear aceite Hasta que sin darte cuenta Un día Tú no sabrás Te habrás apagado Pero como pastor Yo me voy a dar cuenta No se va a dar cuenta Porque cuando ya se el aceite Se te caiga Tú ya no sabrás La diferencia Entre luz y tinieblas Y tinieblas Sigue conmigo Te le da algo de malo a eso Te le da algo de malo a eso Tranquilo mío Hace rato el aceite Le fue Y usted no sabe Distinguir entre una cosa Y la otra Ok Estamos hablando De cómo una vida Se cambia Por la unción Primero Se sanan las heridas internas Segundo Hay una dinamización A través Del combustible Que te hace luz Lo tercero Que hace el aceite Yo creo que todos Lo hemos visto En nuestras casas Es que El aceite Es un excelente lubricante Por ser espeso El aceite Usted lo echa A una puerta Que generalmente Traquea ¿No? Chele aceite A eso Y hay unos soniditos Que le quieren O no Partir Echale aceite A eso Usted le echa aceite Y lubrica Lubrica Diga conmigo Lubrica Toda persona Que tiene la unción Del espíritu Se le nota Porque se le Se le ve Que ha sido lubricado ¿Cómo se comprueba La lubricación espiritual De alguien? En la obediencia Una persona Una persona Que no tiene lubricante No lo abre Nadie Como una puerta Eso no entra Y algunos Y algunos La puerta Si abre Pero como no tiene lubricante Rechina demasiado Haga tal cosa Haga tal cosa Haga tal cosa Siempre a mí Porque a mí Me la montaron A mí Le falta aceite Este viejo Cuando a usted Le echan aceite Ya yo voy a hacer eso No pasa nada Va tranquilo Porque está lubricadito La unción Te lubrica espiritualmente Te quita tanto Razonamiento Tonto Tanta comparación Comparación Absurda Sobre otros Sobre la lógica Sobre tus derechos Sobre lo que tú mereces Y te enfoca En lo que Dios Quiere hacer Y ya El cuarto Oficio del aceite Lo vemos Hoy De una forma Muy clara En todo lo que son Los instrumentos Hidráulicos El más común Es el famoso Gato hidráulico ¿Conocen el gato hidráulico? El gato No, el miau no Ese es otro Que hubo uno Que estaba bravo Que porque Le pegó a la suegra Con el gato Pero era con el gato hidráulico Ok ¿Qué es un gato hidráulico? Es un aparatico sencillito Que usted Lo tiene ahí Vaya usted Trate de levantar Un carro con la mano Lo quiero ver Para reírme No lo levanta Póngale el gato hidráulico Un aparatico sencillo Y el mismo Entre comillas Y con todo respeto El mismo bobo Que no la puede levantar Coge con la manito Y hace el gato Y ese carro Se va levantando Oh Hulk Superman No mijo Lo que pasa es que El aparatico Tiene un aceite Que cuando usted Le bombé ese aceite Tiene una presión extra Y levanta La unción del espíritu Te da una capacidad Para levantar pesos Que no están A tu dimensión humana Cuando tú tienes La unción del espíritu santo Levantas Las presiones de la vida Que tú pensaste Que no podías Las aguantas Las sostienes Las levantas Mientras Dios Va haciendo el cambio De llanta Que necesiten tu vida Toda unción Del espíritu santo Trae cambios A tu vida Va Se van a ver cambios Si no se dan cambios Es porque no fuiste ungido Y si tuviste cambios Y pararon Es porque el aceite Te está agotando Un roto Tiene tu lámpara Y si los cambios Vienen Y comenzaste A volverte Un evangélico Fastidioso El aceite es viejo Y si tienen Mucho aceite Y no alumbras Es porque te falta pabilo Te necesitan formación De carácter Que te corrijan Y te pongan A ser productivo Ok Quinto ¿Estamos bien? Estamos hablando De los principios Elementales De la unción Quinto Pensando en David Tendremos que decir Que la unción Va a cambiar Tu destino Diga conmigo La unción Cambia mi destino Nadie es ungido Por Dios Para que siga Haciendo Lo que siempre fue Si se trata De ser Lo que usted Siempre fue ¿Para qué Necesita unción? La unción No es un combustible Para que usted Pueda llegar A donde siempre Pensó llegar Para eso No es la unción La unción Tiene como objetivo Cambiar la brújula De tu vida Y llevarte a otro lugar Donde tú pensaste Que nunca Siquiera podías llegar La unción Te va a llevar David El famoso Pastor de ovejas No fue el mismo Después del momento En que Samuel Le puso el aceite Encima Es por eso Que quiero decir Que un principio Elemental Que si Si lo guardas En tu corazón Te será útil Y si olvidas Todo lo demás Y recuerdas Este principio Te vas a ir Con algo muy importante A tu corazón La unción Del Espíritu De Dios No busca Decorar tu destino Sino cambiarlo Por completo Escúchame eso La unción Del Espíritu Santo No busca Decorar tu destino Sino cambiarlo Tú puedes sentarte ahí A recibir toda la unción Que tú te imaginas Pero si tu actitud es Que eso me sirva Para lo mío No pasa nada contigo La clave es Que esa unción Cambie mi vida Me lleve al destino De Dios A mi destino profético Que es muy diferente A tu destino humano A tu destino cultural A tu destino racial Es muy diferente Así que cuando la unción Viene a tu vida Tiene que haber un cambio De dirección Sobre tu vida Dios unge a alguien Es para hacer algo diferente A lo que esa persona Suele hacer Puede hacer Y cree que puede hacer Cuando la unción viene Hay un cambio absoluto Y yo te lo puedo decir Y te puedo retar Si el Espíritu Santo Unge tu vida Adecuadamente Tú serás Irreconocible Esa es una muestra De que el Espíritu Te ungió Si la gente Que siempre te vio Te reconoce No has sido ungido La gente Tiene que reconocer Y decir Wow Este que le pasó Este no es el mismo Vamos Que te pasó Vos como eras Claro Es que me cayó Una unción Mijo Que cambió Mi destino Algunos dirán Pero vos como eras De buena gente Antes Para vos Que eras un bebedor Y perdedor Está bien Era lo mejor Pero hay otras personas Que tienen unos conceptos De vida diferentes A los tuyos Que dicen Que yo soy mejor ahora No es que ahí me gustabas Como era antes Vos no sos Dios Tu estilo de vida No es el único Déjame que yo tengo Tu estilo de vida Que le da paz Sobre todo A la gente Que más me ama Seguimos Sexto principio Elemental De la unción Escuche esto La unción Nunca debe irse En contra De quien te ungió Yo quiero la unción Pero después de que la tienen Comienzan a verle Los peros Al recipiente Que les puso el aceite Ese fue el gran pecado De Saúl Usted sabe que Saúl Fue ungido Por David Perdón Por Samuel Samuel lo ungió Y Samuel ungió Con sus Samuel tenía sus Sus temores ¿Por qué? Porque Samuel Era el gran profeta El gran juez Y un día el pueblo Viene y le dice Samuel Queremos rey Dile a Dios Que nos dé un rey Esto le dio tristeza A Samuel Y dice que fue donde Dios Y le dijo Mire el pueblo Me ha desechado Porque ya no quieren Que yo sea el rey Sino que quieren otro rey Y Dios Bajó del caballo Al pobre Samuel Le dijo Venga Samuelito ¿Qué me está diciendo usted? Que la gente No quiere que yo sea el rey Sino que quieren otro rey Venga Samuel A usted no lo han desechado Mijo Me han desechado Porque hasta donde yo pensaba El rey era yo Usted era solo mi profeta Porque a veces Por el hecho de tener Un cuerno de aceite Pensamos que nosotros Hamos los reyes Y el rey sigue siendo El que le da unción Al aceite que yo tengo En mi mano Ese es el verdadero rey ¿Alguien diga amén? Entonces Samuel Entendió la lección Y le dijo A Dios ¿Cuál? Y Dios le dijo Están pidiendo un rey ¿Cómo es un rey? Pues un rey Tiene que ser un tipo valiente Agreste Vaya busque al más alto Al más fortachón Y fue y buscó al más alto Era Saúl Un tipo grandote Pero no por grandote Era valiente Era un tipo tan Tan chiquitico Por dentro Que dije que cuando los van a nombrar De rey se escondía Detrás de un Para que nadie lo viera De la pena que le daba Claro Pero después de que lo montaron Ya se Se enloqueció con el poder Hasta que un día Cometió muchos errores Pero un día Cometió uno Que fue lo que Dios dijo Con este tipo No más Y es que Después de una batalla Tenían que esperar A que Samuel El que lo había ungido Viniera a oficiar el sacrificio Y Saúl dijo A él no ha llegado Comencemos sin él ¿Qué hacemos? El sacrificio de Dios Lo mismo Lo que Dios había dispuesto Hagámoslo todo igualito Mientras llega Samuel Cuando Samuel llegó Dijo ¿Y qué pasó aquí? No que empezamos sin ti Para ir adelantando Y Samuel lo miró Y le dijo Uy viejo Si tú me hubieras esperado Tu reino Te lo iba a confirmar Dios Para siempre Pero así te dice Dios Por haber hecho Lo que has hecho Te desecha Ahora A ti y a todas Tus generaciones Entonces ahí uno Se pregunta ¿Por qué Dios Tan duro Con el Saúlito? Por un errorcito De esos De haber empezado El culto antes Y cuando uno Tira La película Hacia adelante Y entonces ve a David Que fue un tipo Que durmió Con la mujer que no era Que mandó matar al marido Que cometió errores graves Uno dice ¿Pero por qué Dios Tan condescendiente Con David Y tan duro Con Saúl? Porque los dos Pecaron Pero son dos tipos De pecado El pecado Y los pecados De David Eran pecados Contra la santidad De Dios Que Dios abomina Todo lo que es pecado Pero el pecado De Saúl No eran pecados Contra la santidad Simplemente Eran pecados Contra la autoridad De Dios Y por eso Por haber empezado El culto Dios le dice Jamás con usted Ni con usted Ni con sus generaciones Porque si hay algo Que Dios Usa Como argumento Para frenar A alguien Es cuando Ese alguien Se va en contra De aquel Que lo ungió Escúcheme Hay un principio Elemental De liderazgo En la Biblia Que Jesús Lo confirmó Y es que Todo líder Que forma Otra gente Demuestra Que es un buen líder Si la otra gente Lo supera Jesús mismo dijo Ustedes harán Cosas más grandes Que las que yo hago Esa es una confirmación ¿Por qué? Por una razón sencilla Porque tú Estás recibiendo Lo que tu líder Te dio Con todas sus experiencias Y sus errores Para que tú puedas Ser potencializador De esos errores Y de esa experiencia Estamos de acuerdo Entonces cuando Dios Establece ese principio Y tú Te vas en contra Del que te ungió Bueno hablando Claro sobre esto Esto es una enseñanza Que tengo que darle Porque los pastores Hablan de esto Cuando hay gente En contra de ellos En la iglesia Yo no sé si aquí Hay gente en contra de mí Parece que no Y si lo hay Están bien escondidos Porque nunca los he visto Pero Sí porque es que Los pastores hablan de esto Como para sacarse La espina de la gente No yo aquí no sé Si alguno está en contra mí Yo lo amo igual No pasa nada Yo sé quién he creído Pero aquí no lo he visto Pero Lo que le quiero enseñar Es esto Cualquier persona Que ha sido autoridad tuya Y que puso algo de unción No te vayas contra ella Porque se te cierra el cielo Se te cierra el cielo Hemos visto ejemplos Muy tristes Con pastores En Maranata Pastores llenos de unción Se bloquearon Se bloquearon Y en dos días Usted le escuchó Una predicación Y era una predicación Verdaderamente estúpida Lo que decía Y me dice ¿Qué se le hizo la unción? ¿Qué se le hizo lo que sabía? Es que no era lo que sabía Era el aceite Que cargaba Que le fue quitado A Saúl le pasó eso Mientras que David Jamás hizo eso David fue un tipo Muy sujeto No solo a Samuel Sino al nuevo profeta Que vino Que fue Natán Cuando Natán Le descubrió su pecado Se quedó calladito Y dijo Yo arreglo con Dios Pero es importantísimo Que nunca te vayas En contra de quien Te está Ungiendo Porque por ahí Siempre vendrá El canal de gloria Para ti Por un principio Que creo que ya Se los enseñé Y se los recuerdo hoy El uno Siempre será Antes que el dos Y el uno Siempre será Primero que el dos Aunque el dos Sea más que uno ¿Me entiende el principio? Así el dos Sea mucho más que uno Sea el doble Sigue el uno Siendo primero que el dos Sea un principio elemental Séptimo Para terminar ya La unción Tiene un tiempo Para manifestarse En tu vida Uno quiere Que la unción De Dios Venga ya 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 Que caiga Que caiga Y sale Ahí voy Despacio Despacio Bájale revoluciones Calmate ventarrones Espérate Espérate Que hacer un culto Es relativamente fácil Lo tremendo Es levantar el carácter De alguien Que sepa manejar Una unción Despacio Desde el momento En que David Fue ungido ¿Sabe cómo lo ungieron? ¿Cuál título Lo recibió Cuando lo ungieron? ¿De qué lo ungieron a David? ¿De qué lo ungió Samuel? De rey de Israel ¿Y qué se fue a hacer? Apenas Apenas fue ungido Como rey de Israel Apenas terminó Ya lo ungieron ¿Y ahora qué? Me imagino que Isaí le dijo No guardes las ovejas Para que vea la pela Que le meto Hágame el favor Vaya rápido Me imagino La burla De los hermanos El rey Rey Vaya Cuida la oveja Rey Rey Reynaldo Le decía Menos Menos Y le tocó Y le tocó Seguir levantándose Todas las mañanas A llevar las ovejas A cuidarlas A hacer todo el trabajo Pero aunque el oficio Que desarrollaba Era el de un pastor La unción que tenía Era la de un rey Yo prefiero ser Un pastor de oficio Con la unción De un rey Que ser un rey Con el corazón De un pobre pastorcito La unción Te potencializa Pero debes esperar El tiempo En que la unción De su fruto A David le tocó Usando los términos Del nuevo testamento Esperar Los tiempos Y las sazones Que el padre Tenía en su sola potestad Esperar hasta que el padre Determinara Que ese ungido Se iba a ser Popularmente Un ungido Miremos rápidamente El segundo libro De Samuel Capítulo 5 Versículos 3 al 5 Para que ustedes vean Esta comparación De tiempo Vinieron pues Todos los ancianos De Israel Al rey En Hebrón Y el rey David Hizo pacto Con ellos en Hebrón Delante de Jehová Y ungieron a David Por rey Sobre Israel Ahí Ante el pueblo Pero escuche Era David De 30 años Cuando comenzó A reinar Y reinó 40 años En Hebrón Reinó sobre Judá 7 años Y 6 meses Y en Jerusalén Reinó 33 años Sobre todo Israel Y Judá Escúcheme Le cuento Como fue el asunto Samuel va y lo unge Y a él le toca irse Se cree que cuando lo ungieron Tenía entre 15 Y 17 años Y cuando lo ungen Oficialmente ante la nación Tiene 30 O sea que le tocó Entre 15 y 13 años Ser un rey Que pastoreaba ovejas Le tocó seguir haciendo Todo su oficio Porque aunque ya tenía la unción No estaba preparado Nosotros queremos que Dios Lo haga ya Ya Señor Ya Despacio Dios no tiene afán Ningún afán tiene Pero padre Mira que El mundo se pierde Ay mi hijos El mundo se pierde Pero yo lo mando a usted Si se pierde el mundo Y pierde usted también Me hace perder Hasta los que ya tengo Medio salvos Entonces se requiere Un tiempo De formación Para que la unción Pueda salir en ti Y no te dañe Más o menos Unos Entre 13 Y 15 años Hasta poder ver El trabajo Y fue progresivo Primero fue nombrado Sobre Judá Por 6 años y medio Y después Sobre todo Israel Para cumplir Todo el objetivo De Dios Eso tienes que entenderlo Hay unos que quieren ya Dios me ungió Y ya quieren tener Una iglesia De 6 mil Despacio Despacio Y si usted Va y analiza Esos 13 O 15 años De David ¿Sabe qué le tocó hacer? Vivir de fugitivo Primero El primer oficio Que le tocó ¿Sabe cuál fue? Cuando ya salió De las ovejas ¿Sabe a qué lo pusieron? A servir Al que él iba A 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 De ahí Comenzó Un proceso Hasta que Saúl Se fue En contra De él Y le Tocó Irse Ese fue El primer guerrillero Oficialmente Fue el primer Guerrillero Dice que Si se reunió Se reunió 600 600 hombres Que le debían Al fisco Los 600 Ladrones De diezmo Y todo Se los llevó Hizo una guerrilla Con ellos Y se volvió Jefe De todos esos maleantes Eso fue lo que hizo David Y llegó a un punto tal Que a un pueblo Le tocó llegar Y hacerse El que era El que era Retrasado mental Y disfrazado Botaba Babas en la calle ¿Por qué? Porque él sabía Que tenía la unción Pero había que Esperar el tiempo Uno quiere Que ya Dios me ungió Dios me ungió Pastor ¿Cuándo es que Voy a empezar A predicar? Despacio Haga lo que hizo David Hágase el bobo ¿Me entendió? ¿Me entendió El juego de palabras? Hágase el bobo Porque eso fue Lo que hizo David Se hizo el hueón Pueblo Pastor Ya estoy listo Tengo la unción Hágase el bobo Ok Es la unción Del Espíritu Santo Sobre nosotros Eliseo pidió De Elías Una doble porción De su espíritu Del espíritu De Elías Pues yo te digo Tú hoy No necesitas Pero una doble porción Del espíritu Porque tienes Todo el espíritu De Jesús Para ti Pero termino Esto de la unción Con este principio Elemental ¿Qué fue lo que Partió la vida En términos De acciones De David En dos? ¿Qué fue lo que Hizo que David Fuera conocido Como alguien diferente A un pastor de ovejas? ¿Quién sabe? Cuando se enfrentó Al gigante A Goliat Lo venció Y el muchachito Que era el que Llevaba la comida Lo mandaba a llevar El lunch Llegó y vio A los hermanos Acobardados Y a todo el ejército Acobardado Yo me desmeto A ese gigante Y lo venció Cuando se volvía Para la casa ¿Sabe cómo volvió El muchachito? La gente gritaba Saúl mató a mil David a sus diez mil Wow Lleno de gloria Y con toda esa gloria Le tocó bajarse Y quedarse calladito Hasta esperar el tiempo Él se hizo famoso Y comenzó su carrera De gloria Matando a un gigante Y entonces Allí sacamos El punto esencial De la enseñanza De hoy Estamos hablando De una impartición Para servir La unción Del Espíritu Santo No busca Hacer de ti Un gigante Sino un vencedor De gigantes La unción No te es dada Para que tú Te sientas El gigante Vencedor Porque el día Que te sientas Un gigante Vencedor Dios prepara Un enano Que te acabe La unción Del Espíritu Es para que tú Sigas siendo El siempre enano Con las armas De Dios En tu mano Para vencer Gigantes Te lo repito La unción No te hace Un gigante Te da el poder Para vencerlos Cuanto desean Esa unción Del Espíritu En su vida En su hogar En su ministerio En su servicio En su desarrollo Necesitamos que esta sea Una generación Ungida poderosamente ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.